Hola, ¿qué tal? Pues aquí traemos la kawaii box de Marta Por trabajo tuve que ir la semana pasada A Barcelona Y mientras estaba en Barcelona llegó la kawaii box este mes Así que voy a revolver el vídeo un poco tarde Teniendo en cuenta que la caja de febrero la he rodado hace 10 minutos Tampoco pasa mucho por subir el vídeo de Marta un poco después No sé de qué temática será la caja de este mes Vamos a mirarlo Vale 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 El vale de Blippo El código Kawaii Fantasyland Marzo de 2020 Caja número 23 Este mes trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cositas Tiene pinta de que en esta caja si que trae una libreta De hecho trae una libreta y yo no lo escuché Vale Vale Tiene pinta de que en esta caja 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 Vale Vale Da la sensación de que la caja de este mes va a tener un montón de peluches Este es un llavero de una copa de caramelos Curiosamente los caramelos parecen ser los del dulce de la taja del mes pasado Conozco el Handicap Kitchen Lleva este llavero contigo para vivir aventuras llenas de diversión fantasía Conozco el Handicap Conozco el Handicap Conozco el Handicap Es una copa de Frappuccino y lleva caramelitos dentro Esto es para llevar en el bolso o en la mochila Yo lo colgaré donde los peluches seguramente Vamos a ver Kawaii Elifish Es un peluche de una medusa y parece una lufa de baño Esta no tiene una lufa de baño Uy, por favor Pues sí, es una medusilla, es una bolita de peluche Y lleva colgajos de telita y este flequillo Está rellena de arenita Muy bonita Sumérgete en el mundo de fantasía bajo el mar Donde las medusas no pican Al menos no esta Este peluche exclusivo de la Kawaii Box Es muy bonita Muy muy bonita Me gusta Muy original me parece Tenemos aquí Midna ¿Te gusta? ¿Te gusta la medusilla? Ha estado enfermita Midna también Por eso Midna no me tienes el micrófono Otro de los motivos por los que no he estado grabando Aparte de la semana en Barcelona Midna lo siento Pero mami está grabando Luego en un momento Luego cuando jabesitos Vale Tenemos aquí Lo que espero que sea la banda del pelo Es una diadema de peluche de San Rayo Y la mía es de Maybelovia El río original El río original El río original Efectivamente, es la diadema Vale, la carita de My Melody está en el plástico Y en la diadema es esto Vale, esto Seguramente esta noche, aprovechando que haya resto domiciliario, haga streaming en Twitch Y lo más seguro es que lleve esto puesto Así sabréis exactamente el día en el que lo grabéis Me muero de amor Vale Están hechos con 100% de fruta Enriquecidos con calza Y llevan tomate que técnicamente han hecho una fruta Vamos a ver Son las cabecitas de Mickey Mouse Esta es Daisy, no, o Daisy o Minnie, no lo sé Esta es Minnie Este es un botón de Mickey Mouse, qué rico está por favor Me encantan estas gominolas Me encantan estas gominolas Me encantan estas gominolas Vamos a ver Vale Vamos a ver la libreta La libreta es de Unikity Tiene una fundita de plástico Y tiene las páginas decoradas Y tiene las páginas decoradas Es súper cuqui Este además, como viene plastificado, es muy práctico Vale Quedan dos cositas No tres No tres ¡Wow! El boli Tiene las alitas de Cargator Sakura O al menos eso parece Y el corazoncito del centro Da vueltas Magical Girl Star One Es una varita de Magical Girl Despliega tus poderes de Magical Girl Con esta varita holográfica Bueno, bueno, bueno Christine tendría mucho que decir sobre esto Y para variar Es negro Efectivamente, tinta negra Y es una preciosidad Y además se mueve ¡Yuu! 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 Vale, me voy a dar prisa Porque la vecina ha entrado en saturación Y me he parado de gritar Vale, el peluche No, el peluche El estuche De Shiba Inu Este Shiba Inu Está viviendo la El sueño De fantasía pastel Esto para estuche, ¿no? No, pero para guardar cositas Sí que no me puede valer Voy a sacarlo de... Es esta tela de los estuches Es esta tela de los estuches No tiene pinta de ser muy resistente Esto va a ser para casa Lo puedo utilizar para los rotuladores Que no me caben en el estuche normal Eh... Guardarlos aquí Vale, y las pegatinas Que me parecen ultra cookies Ya las estoy viendo Bueno Shiny Galaxy Magical Girl Washi Stickers Enbarcate en un viaje al espacio exterior Mientras decoras tus cuadernos y diarios con estas pegatinas mágicas Cada pegatina transformará una página aburrida en un universo kawaii Eh... Me encanta Eh... son cuatro hojas, supongo O solo una No, estas son las pegatinas que trae Tiene pinta Tiene pinta Y... Pero no son hojas Son las pegatinas sin más Creo Que no es No, lo que pasa es que las hojas son transparentes Son las cuatro hojas Y son en tonos pasteles Son una preciosidad Me encanta Vale Voy a ver si puedo guardarlas Igual he cometido un error sacándolas de la brusa Vale Vale Pues... Eh... Este mes Me ha gustado mucho El... Todo lo que trae la caja Las hojas están muy ricas El peluche me parece precioso Parece una lufa Es muy bonito El boli una preciosidad también Me encanta que sea de Magical Girl Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eres tu traje Lavero Y a ver que hago con esto Para que se vea todo Y la diadema Uniquitito Uniquitito Ya está Ahí está Yo creo que así se ve todo, ¿verdad? Sí, así se ve todo Vale, pues... Esta ha sido la caja de marzo Espero que os haya gustado Espero que os haya relajado Espero poder quitar los gritos de la vecina De la edición final De la versión final del vídeo Y como siempre Un beso Y buenas noches ¡Suscríbete Gracias por ver el video.